Sí, hoy se ganó un partido en 45 minutos. En 45 minutos Ecuador ganó 2 a 0. El primer tiempo no se podía jugar. Y en 45 minutos tuvimos que ganar un partido durísimo contra un equipo que se defendió con los 10 detrás de la línea de la pelota, de mitad de cancha para atrás. No atacó nunca. Así que en 45 minutos tuvimos que sortear todo 10 jugadores que estaban en medio campo y tratar de hacer goles. O sea, complicado. Pero bueno, lo logramos y nos deja muy contentos. Así que estoy muy conforme, estoy muy ilusionado porque al inicio de la eliminatoria ya el equipo responde como quiero. Y si seguimos jugando de esta manera, es muy probable que sigamos sacando buenos resultados. Evidentemente que un sabor amargo por el resultado, pero a nivel colectivo, políticamente hablando, muy orgulloso de mis jugadores. Un equipo con jugadores que han debutado hoy a nivel selección, a nivel este torneo, como son las eliminatorias. Entonces, sí, evidentemente hemos encontrado, creo que lo que queríamos, mística, entrega, amor a la camiseta y por momentos buen fútbol. Entonces, hemos enfrentado a una selección que ha sido la sorpresa en la primera fecha y creo que hoy por hoy ha ratificado que es un gran equipo, pero Bolivia hizo mucho para llevarse tan poco. De todas maneras, felicidades, felicitaciones a Ecuador, que seguramente va muy bien en la eliminatoria, pero bueno, nosotros estamos en un proceso nuevo de nueva sangre, de nueva era en el fútbol boliviano. Sí, seguro, sí, seguro.